El gobierno de Guinea ya tiene preparado un vuelo, si hay que volar a China para expatriar o mejor dicho repatriar a nuestros estudiantes, vamos a hacerlo, pero existen las medidas preventivas que solo el gobierno chino donde está ocurriendo la epidemia podrá aconsejarnos lo que convenga, pero para nosotros estamos dispuestos a evacuar a nuestros estudiantes si tal fuera el caso.